Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de guitarra acústica de la canción In Sync de Hillsong, y bueno esta es la manera en la que yo la toco, yo se las comparto a ustedes y espero que les guste y les sea de ayuda. Y bueno lo primero que vamos a necesitar obviamente es la guitarra y vamos a necesitar un capo, lo vamos a colocar en el traste número 6, traste número 6 y esta canción básicamente lleva tres acordes, los cuales son Do, luego Re, yo lo hago de la siguiente manera, así, y luego un Sol con bajo en Si, y Do. En este es Do, en estos dos acordes de Do y de Re, no toco ni la sexta cuerda ni la primera cuerda, estas están muteadas, entonces sería. Y así básicamente va toda, toda la canción, toda la canción va así. Le puedes poner un rasgue, dependiendo de la parte de la música le puedes ir poniendo rasgueos, ritmo, y bueno así va básicamente toda, toda, toda la canción va así. Yo, de acuerdo a mi voz, pongo el capo en el traste número 3 y aquí la toco de la misma manera. Y bueno aquí te traigo una pequeña muestra para que la cheques a como yo la toco, espero que Dios sea de ayuda para ti y de bendición. A tu ritmo mi vida va, al sonido de tu canción, conectado a mi corazón, a ti está. A ti está, a ti está, el latir de mi corazón, es igual a tu palpitar, por todo lo que has hecho Dios, te cantaré, te cantaré. En tu libertad estoy, me doy todo lo que soy, toma el control. Me encuentro en los brazos de tu gracia, tu amor me vuelve y me abraza, Dios mi vida, tu nombre levanta. Tu amor vemos en la creación, la tierra tiembla ante tu voz. La cruz nos muestra tu voz, la cruz nos muestra tu salvación, tu vivo estás, tu vivo estás. En tu libertad estoy, te doy todo lo que soy, toma el control. Me encuentro en los brazos de tu amor. Me encuentro en los brazos de tu gracia, tu amor me vuelve y me abraza, Dios mi vida, tu nombre levanta. Me encuentro en los brazos de tu gracia, Dios mi vida, tu amor me vuelve y me abraza, Dios mi vida. Me encuentro en los brazos de tu gracia, Dios mi vida. Mi vida. Me encuentro en los brazos de tu gracia, Dios mi vida, tu amor me vuelve y me abraza. Me encuentro en los brazos de tu gracia, Dios mi vida.